...para llevar a cabo este proyecto de Adisgata... ...de Pueblo en Pueblo... ...un plato típico de cada pueblo... ...lógicamente no nos podía faltar algo que los uniese... ...y fuese común en ello... ...que es el aceite de la comarca... ...en este caso tenemos aquí a Ana... ...gerente de la denominación de origen... ...para que nos explique las características... ...del aceite de la comarca. Este aceite tenemos a nuestro aceite... ...al aceite de la Sierra, el aceite Gataúrdes ¿no?... ...el aceite de la Sierra siempre ha tenido su notoriedad histórica... ...desde la época romana... ...Sierra de Garta era ya el país del oro... ...y siempre hemos tenido los intercambios de productos... ...con Castilla y demás... ...es uno de los productos principales serranos... ...y claro sin ellos no sería lo mismo... ...este producto se protege a partir del año 97... ...bajo la denominación de origen Gataúrdes... ...es un aceite de manzanilla cacereña... ...que tenemos aquí las plantaciones de olivar... ...la mayor parte de porcentaje de plantaciones... ...y es una aceituna de doble actitud... ...es una aceituna de mesa y de aceite... ...en mesa es excelente y en aceite es exquisita... ...estos aceites son frutados... ...son muy aromáticos... ...de manzana, de plátano... ...unos verdes hierbas exquisitos... ...y sobre todo son muy importantes... ...que son muy equilibrados entre amargos y picantes... ...además tienen una alta estabilidad... ...debido a nuestra variedad... ...a la manzanilla cacereña... ...por su alto contenido en ácido oleico... ...la denominación de origen... ...nos ocupamos de certificar eso... ...de certificar el origen... ...la calidad y de promocionarlos... ...y para eso pues agradecemos a Disgata... ...que colaboramos juntos en varios proyectos... ...y durante todo el año pensando... ...en que todo el mundo pueda conocer nuestros aceites... ...gracias a la promoción de ellos". ¡Gracias!